Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Les trajimos otra vez el pizón Tremix, le pusimos pizón 55 porque literal tiene motor Tremix 5,5, es el mismo motor que teníamos en el otro pizón, exactamente, cambia la placa, esta es una placa de 300 x 380, tiene una frecuencia de impacto de 450 a 650 tiempos por minuto, un avance de unos 13 metros por minuto aproximadamente, y 13 kN de fuerza de impacto, también podemos comentarles que el motor es de 4 tiempos, es un motor como les dije Tremix 5,5 y viene con tanque de combustible de 2.8 litros, litros, y miren tiene un filtro, prefiltro y otro filtro más, impecable, filtro de combustible y filtro de polvo, increíble, donde lo pueden conseguir? En Tremix.com.ar Cualquier duda o consulta que tengan sobre el pizón o cualquiera de nuestros productos, lo pueden dejar en los comentarios, si quieren alguna consulta técnica o tienen alguna duda, quieren otra especificación, lo pueden dejar en los comentarios también, pueden comunicarse con nuestro centro de atención al cliente, nuestro número de whatsapp, más 54 911 50 57 71 40, o bien puede comunicarse a través de nuestra página web, van a tener el botoncito de whatsapp, recuerden siempre suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita para recibir todas las notificaciones, y si les gustó este tipo de videos, pueden darle un me gusta, o bien dejar en el comentario que tipo de máquinas quieren que les hagamos un video, gracias por verlo nuevamente y los esperamos en el próximo video.